Ya vamos de ahí, bueno, vamos con la siguiente música, ahora va a ser el caballito de palo, presentación, como ustedes están viendo con la orquesta Chakarumi, vamos de ahí, dos, tres. Y otra vez, vuelve, los hermanos latinos, en su momento cuatro. ¡Rico! ¡Rico! Mira cómo me ha quedado montada en el caballito, al caballito del palo, al caballito del palo. Y eso es merengue, para mi genterita de la Amazonía. No quiero ni un carro, ni un carrito, lo que yo quiero es montarme en el caballito. ¡Rico! 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 Lizarro, Andrés y Bebe, siempre para adelante. Y para las bailarinas, ballenas, gallinas, como se conga. Pacatán, 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 al cabalito del talón, al cabalito del talón. Pacatán, 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 al cabalito del talón, al cabalito del talón. Madera que me dio palo, palome y el palito, mirá como me ha quedado, posad en el cabalito. Madera que me dio palo, palome y el palito, mirá como me ha quedado, posad en el cabalito. Pacatán, 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 al cabalito del talón, al cabalito del talón. El cabalito del palo, al cabalito del palo. ¡Vamos allá, vamos allá! Ni un carro, ni un carrito Lo que yo quiero Es montarme en el cabalito Al cabalito del palo Al cabalito del palo Al cabalito del palo Al cabalito del palo Madera que me dio palo Palo me dio el papito Mira como me ha quedado Montar en el cabalito Madera que me dio palo Ya no me dio palito Mira como me ha quedado Montar en el cabalito Al cabalito del palo Al cabalito del palo Al cabalito del palo Al cabalito del palo Para toda mi gente linda de la Amazonía Vamos allá Vamos allá ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete!